En mi barrio a menudo se pierden perros. Es un barrio de calles circulares, lo que suele confundir a los taxistas y a la gente de afuera, pero no a los perros. A ellos lo que les importa son los árboles. Ahí encuentran toda la información del barrio que les interesa, como si leyeran el diario. Sin embargo, desaparecen igual. Los carteles que la gente pega en los postes y en las vidrieras de las tiendas son muy tiernos. Tienen una foto y casi todos son perros lindos. A veces aparecen con su dueño mostrando una escena de los tiempos felices. Muchos carteles hablan en primera persona. Por ejemplo, dicen Me llamo Toby y soy un cachorro de labrador. Tengo una manchita blanca en el morro y mi dueño se llama Tomás. Por favor, encontrame y llévame de vuelta a casa. A todos ellos, por si no encuentran nunca a su perro, les dejo un mensaje telefónico diciéndoles que en la costa hay unos dos mil perros abandonados por sus dueños en veranos sucesivos. Pero yo no puse ningún cartel, pese a que extrañaba lo indecible al mío, ya que los dos éramos seres solitarios y mañosos. Tampoco tenía fotos de él porque mi perro es feo. No lo iba a humillar así, de manera que decidí hacer una búsqueda personal. Ir a tocar el timbre allí donde escuchara ladridos y preguntar si no lo habían visto. En la primera casa en que lo hice me atendió una mujer que me estudió de arriba abajo por la mirilla. Cuando le dije que se me había perdido el perro, me abrió la puerta, aunque dejó puesta la cadena por precaución. ¿Y cómo es su perro? Y le dije yo, es feo. Tiene los ojos muy saltones y el hocico muy largo. ¿No tiene foto? No. Como es tan feo no se justifica sacarle fotos. Me quedé pensando en Otis. Tiene una barbita, recordé, que sería simpática si fuera pareja, pero no lo es. Le crece un pelo por aquí y otro por allá y tiene las patas muy cortas. En fin, un perro feo se reconoce enseguida. Me miró ofendida. Tal vez le pareció que mi descripción no era del todo ingenua, dado que ella misma tenía ojos notablemente saltones y mirada más de cerca, probablemente tuviera pelos en el mentón. No había visto ningún perro tan feo en el barrio, me dijo. Y alzó al perrito caniche que apareció entre sus patas ladrando histéricamente. Llevaba una camiseta con un corazón bordado donde podía leerse su nombre. Patou. Patou, Patou, le dije. Yo con... se lo dije con voz cariñosa. Pero el perro me ladró más histéricamente todavía, adivinando la malevolencia que me despertaba. Seguí caminando y toqué el timbre en una casa donde un enorme perro San Bernardo dormitaba detrás de las rejas del jardín. Un chico se asomó por la ventana y me dijo que su mamá se estaba duchando, que no me podía atender. Le pregunté si había visto por la calle algún perro feo. Sí, un montón, me dijo el chico. Todos los perros son feos. Y el tuyo, pregunté yo. El mío también es feo. Pero es el más grande del mundo. Adiviná cómo se llama. Y sin darme la menor oportunidad, agregó enseguida. Se llama Rafael. Pero no te lo voy a decir. Después desapareció de la ventana. Un poco más adelante me detuve en el portón de un garage donde cuatro perros de distintos tamaños me ladraron con furia. Uno de ellos era Rengo. Toqué el timbre y me atendió una mujer muy mayor, pero con una melena increíblemente joven y activa. Unos rulos grises y brillantes que se escalonaban en varias capas formando un volumen notable alrededor de su cara. Parecían algo ajeno a ella, pero la acompañaban en forma constante como un perro más. Cuando le dije que mi perro no era un cachorro, que era feo, me preguntó qué entendía yo por un perro feo. Cuando se lo describí más o menos como ya lo había hecho otras veces, se quedó pensando. Tal vez no sea un perro feo, me dijo. Si no diferente, raro, un perro que no cualquiera puede entender. Dicho esto, me hizo a demanda esperar y desapareció en la casa. Al minuto reapareció con otro perro entre los brazos. Él es Hugo, me dijo. ¿Le parece feo? Era de color miel. Con pelo, poco pelo, de raza indefinible y tenía una cabeza de forma rara, pero a poco de mirarlo uno notaba que no era la cabeza lo extraño, sino su cuello largo y ancho, desproporcionado para su cuerpo. Un cuello venoso que parecía humano. Le pedí que me permitiera fotografiar a Hugo y ella no se opuso. Después me pidió el teléfono por si veía a mi perro feo. Seguí caminando, encontré un vecino enemigo de perros y gatos, sobre todo de perros, porque dudo que algún gato pudiera comprender aquella afrenta. Junto al árbol de su vereda clavada en un banderín, ondeaba la amenaza. ¡Aquí no! ¡Veneno! ¿Acaso era su árbol? Volvería al día siguiente con un banderín blanco. El árbol es de todos, pondría. Igual me fui masticando su veneno. ¡Qué fácil es alimentar los malos sentimientos! Pasé por varias casas anodinas, silenciosas. En una de ellas, sin embargo, había una rana de cerámica que desplegaba un cartel que decía ¡Bienvenidos! En otra había un letrero gracioso. ¡Clases de matemática! decía. Y alrededor un montón de números dibujados como muñequitos que saltaban y bailaban. Seguí adelante y me pareció que una casa me guiñaba el ojo. Y esto no es pura poesía. Hay fachadas en las que se ve clarito una cara. La puerta es una boca y las ventanas simétricas los dos ojos. Una cortina batía contra el marco como un párpado agitado. Escuché ladridos y ya iba a tocar el timbre cuando se abrió la puerta y pude ver a un tipo en camiseta con una alcusa en la mano. Estaba aceitando las bisagras y abría y cerraba la puerta a boca de su casa como si bostezara. ¡Buenos días! Su casa parece una cara, le dije. Y el tipo se quedó inmóvil mirándome. ¿Perdón? Agregué enseguida. Estoy buscando a mi perro. ¡Es un perro feo! El tipo se quedó un momento callado. Mi perro es un Doberman de raza, me dijo por fin. Y es muy inteligente. Si quiere le preguntamos a él qué le parece su cara. Dicho esto cerró la boca de un portazo. Seguí recorriendo el barrio. Vi un jardín abandonado y a su lado otro que protegía su césped y sus canteros con una mantita. Vi varios carteles. Podóloga uva. Se vende jalea real. Casa protegida por la policía federal. Toque fuerte el timbre. Bobinado de motores. Y contador público. Impuestos y balances. Por fin, cuando ya casi estaba en el borde del barrio donde terminan las calles circulares, escuché un tumulto de ladridos y patas que rascaban contra la puerta de un garage. Esperanzado toqué el timbre. Me abrió la puerta una mujer joven de cara angosta y larga. Los ojos un poco oblicuos, el pelo lacio y largo con raya al medio. Todo en ella acentuaba un aire de mujer triste o mojada. Buenas tardes, le dije. Estoy buscando a un perro feo. Los perros que son feos son hermosos, me dijo. Y sonrió mostrando los dientes más desiguales entre sí que yo hubiera visto alguna vez. Un alegre desorden que cambiaba por completo el paisaje de aquella cara. Ya no era una mujer triste ni fea. Era... no sé cómo definirla. Entonces aparecieron tras ella varios perros. Uno alto y lanudo que caminaba con las patas abiertas. Un perro viejo. Otro con la cabeza pelada como un ancianito. Dos perros negros muy petisos y detrás saltando. Otro con la cabeza pelada como un ancianito. Para que yo lo viera, mi perro feo. Otis, le grité. Y loco de contento, Otis saltó sobre los otros perros y vino a meter el hocico entre las rejas del jardín para que yo lo acariciara. La mujer se acercó a la puerta y me abrió. ¡Ah! Usted es el dueño. Pobrecito. Lo encontré perdido hace unos días, con hambre y frío. Y me hizo pasar a la cocina. Me ofreció un café y me contó la historia de todos los perros feos que tenía. Cinco en total y con el agregado de Otis seis. Tenía una voz armoniosa, unas manos que parecían buenas. Algunos dirían que era una mujer fea, pero yo no diría eso. Tampoco era una mujer triste. Después de tomar dos cafés cortados y un vaso de soda, sentado a la mesa de su cocina, pensé que había que mirarla de otra forma. Desde el mentón hacia la frente. O bien achicando los ojos con las palmas apretadas contra las sienes. Como tal vez haría Modigliani con sus mujeres. Me parece que voy a tener que conocerla más para encontrar la forma justa, la palabra exacta. Por supuesto que voy a ir con Otis ahora que afortunadamente lo encontré.